Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleras, hola futboleros, vídeo nuevo para comentar el Inter Sala Promesas CN Caldes Y es que este fin de semana se iban a disputar los play-offs de ascenso de segunda división femenina de futbol Sala a primera división Y el conjunto zaragozano iba a ganar por 6 goles a 1 al conjunto catalán Así que el Inter Sala sube por primera vez en toda su historia a primera división Desde aquí darle la enhorabuena por ese ascenso Y recordaros futboleros que os dejo en la cajita de descripción el link de equipaciones online Que hace un 5% de descuento a los suscriptores del canal con el código FUTESPORTTV5 Válido hasta el 18 de septiembre, nos vemos en otro vídeo futboleros, adiós Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Que la Romareda A.A.T.B.